Muy buenas a todos, soy Rusi y yo os traigo el capítulo número 7 de Chill of Life para Playstation 4 y Playstation 3 Estamos aquí en la ciudad esta y vamos a seguir, creo que el camino es seguir por aquí Seguir... Ah, un palacio Bueno, ¿y este quién es? Coño Y con esta economía ya tenemos bastantes preocupaciones, bueno Para subir a la montaña, ¿eh? Anda, la otra Y no me vas a un capital Ya podéis todos partir, ¿qué pone? A menos que un capital queráis Joder, vale O sea, nos va a tocar darnos rulos Ah, mira Me da a mí que este nos va a acompañar Activa Una gran buena vuestra curiosa aventura Vale Vale, pues ya tenemos otro compañero Porque Coño, si la... Pero si esa piedra es una cara Toma ya Porque Por qué ¿Por qué? Pues ahora te ayudamos Ahora entramos en tu oeste Y matamos a todo lo que tengas por ahí dentro Vale, que te vamos a hacer Una puesta a punto Pero antes vamos a nuestro amigo El Antídoto Uh, esta mola, Antídoto mola Y voy a hacer otra habilidad de aquí abajo Que también mola Esta y esta, son dos más Esta y esta Los demás son todo de fuerza No Eh, defensa Sí, y ya está, y vamos a ponerte Los oculis a ti Vamos a crear primero oculis De estos súper chulos Uy, si juntamos tres de estos Pasará algo Así que se hace El, la esmeralda Totocha Vale Anda Anda Y Vale Y ahora Vamos a Vale Ya que estamos aquí Vamos a ponerlos aquí Pues eso Ah, pues no tengo más Ala Vas a ser tuneado Pero Más daño de fuego A los ataques Le ponemos daño de fuego Daño de agua Sí, vamos a ponerle daño de fuego Luego en defensa En defensa es que no Daño de tierra Es que Es que no podemos hacerle nada En defensa, macho Esta Y aquí Vale Pues este Mimo Pues vamos Para adentro, ¿no? Vamos a hacerle una limpieza Interna Y daño de fuego No tendría haberle puesto Daño de agua Oye, nuestras gamas secretas En el agua De misma promoción Le voy a poner daño de agua Sí Le voy a poner daño de agua Al Al ratón Porque quiero probarlo ¿Ves? Más daño de agua Y después tenemos aquí A A nuestra amiga Sí Vamos a ponerle daño de agua ¿Y aquí saldrá algún enemigo? No No hay que tocar las paredes Por lo que estoy viendo ¿No? No Va a haber aquí Un pedazo Araña Dote Hay que tener cuidado ¿Qué es eso? Más arañas Arañas de fuego Además Y aquí está el corazón Anda ¿Qué tal las telarañas? O sea, hay que matar Supongo que habrá que matar Todas las arañas Sí Cuando Ahora tomamos A matar arañas Bien Bien Creo que va a hacer más Más molestia La roca Que el otro Y vamos a cambiar a Aurora Por el ratón Que me da a mí que el ratón va a tener A ver Aquí está A ver Me da a mí que el ratón va a tener Subida de fle- ¿Ves? Va a tener Eso Ataques múltiples A dos Oh Qué bueno Qué bueno Qué bueno Vamos El ratón ya es mi favorito Sí, sí, sí Vamos Que si encima Le puedo Dañar a los dos Uf Ya me lo he cargado Vaya tela Y no Es para flecha Ahí está Una flecha Ya está Está muerto, ¿no? Sí Joder Si es que Va 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 chetadísimo esto Va chetadísimo el ratón Me ha gustado Me ha gustado el ratón Vamos a ver Vale Vamos a ver Corazón Nada, nada, nada El golem El golem El golem me está El golem me tiene debajo El golem Vale 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 Eh Por aquí había otra araña Oh Aquí había otra araña Yo creo que hay que matarlas todas Lo que pienso Que araña es la primera Que nos puede putear Esta Vamos a putear a esa Tú con tu lluvia esta de flechas Lo estás haciendo de puta madre Así que Así que Pastillas Ah bueno Y yo le doy a la otra Ahora da igual Las hemos matado Las dos chaval Joder Que bueno He subido Hola A ver A ver Que se me ha ido El micro Un momento No sé por qué Ay Se me jodió el micro De los otros cascos Que he utilizado Para grabar Y estoy Ahora tirando Con esto Y a ver Si Si No me da Ningún problemilla más Por favor Ahí va Qué hostia me ha dado Ahí Vamos a ver Vamos a ver Aquí no hay nada Ahí hay otra araña Aquí hay un cofre Ah mira Pues a lo mejor no había que matar a todas las arañas Ayúdame a romperla en el cantamiento Para tu propio ascenso No No Si mi futuro No es nadie O sea Es un ratón que está enamorado También una promoción Pero me va a darme sienta devoción Bueno Bueno Si Puede ser que aquí esté la araña Ah ¿Cómo que ha dejado el grupo? No me mueres A ver Vale Y este Ya se cambia solo ¿No? Ya está ¡Hala! Y ahora ¿Y ahora qué? A ver si el ratón este No nos engaña Vale Vale Ha vuelto ¿Y ahora qué? Podemos coger el oro Pero es que no queremos Nosotros no queremos oro Reanimar por dos Esmeralda en bruto Matiste en bruto Vale Y por aquí no hay nada más ¿No? Si lo que queremos Ahora Lo que queremos Es ayudar a la montaña O sea Lo que queremos Es ayudar a la montaña Para que salgamos De este De esta movida Vamos a ayudar a la montaña Vamos a ayudar a la montaña A la montaña la tenemos que ayudar O sea Hay que quitar todas estas telarañas ¿Ves? Tras el corazón de mamá Una araña Bien, 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 bien Vale, vale, vale ¡Hala! Vamos para allá Ostras La primera Pues me da a mí Que estas arañas No sé Voy a intentar Una cosa Creo que están acorazadas Uf Ah, pues le Agua Madre mía Pues sí Ostras, macho Uf, pues le están curtiendo el lomo Aquí al amigo Oh Cómo esquiva el ratón, macho Vamos a cambiarle Vamos a poner a Aurora Eh Aurora Es que no sé Aurora, venga Bah Le he interrumpido, macho No sé No sé Golpe crítico Toma ya Ah, le dará Ah, está Vale Y no se muere Ninguna, macho Es que es increíble Joder Me va a costar esto, eh Aparte que estamos recibiendo La del pulpo ¿Quién es la que tiene vida? Muy bien, muy bien A ver, a ver Aurora Díñale A esa Pero bien Y tú a ver Si te da tiempo Hacer algún ataque Bien Bien, bien, bien Bien, bien Buena, buena, buena Buena Ah Venga, venga, venga La de arriba Está jodida También Las dos están ya con la cabeza así un poco cacha Bien, bien, venga Aurora, Aurora Tú atacas A la de arriba Tan interrumpido Bueno, ahora te curtirán un poco el lomo Ah, me la ha matado No Hay que resucitarla Hay que resucitarla No, no ¿Cuál era? ¿Cuál era? Reanimar Eso Ahí, 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 ahí Y me lo mataron Me lo mataron Joder Venga Ahí está Reanimar, reanimar Reanimar Tengo 18.000 millones de estas de animar No ha pasado nada No ha pasado nada Sí, sí Nos curten Pero ahora sí que vais a pillar En esta vais a pillar Bien Ahora sí que Ahora sí que sí Ah, toma por culo Les quedaba un ataque solo Solo les quedaba un ataque, macho Todos Sí, todos Todos han subido a nivel Bien Hemos salvado a la montaña También Parece Puntos de habilidad Pues armadura Este Armadura también Mejora de velocidad Armadura Ratón 2 Vale Mejora de Y esta Aumenta Esta sí me ha gustado Y esto A ver, ¿esto qué es? Aumenta La magia permanente Joder Es que Claro Aumenta la magia Aumenta la magia Yo no quiero aumentar Todo el rato la magia Buah Ya está Vale Hemos terminado, ¿no? Por aquí Vale Ahí va Que me Que me voy a la lava Ahí va Vamos a cogerlo bien Vale, no lo cojo bien Cago en todo Cago en todo Cago en todo Bueno, venga, vamos Aquí había una arañita ¿Dónde lo lleva? Por aquí Ah, me he quemado Vamos para arriba Vamos para acá Ah, mira Aquí hay un cofre Ahí, 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 ahí Ah, me ha dado Me ha dado Me ha dado otra vez Vamos para arriba Por aquí Ya está Ya está, ya está Ya hemos salido Vamos a seguir Ahí, ahí hay una araña Creo que ya A ver Por aquí A ver que no hay nada Por aquí Ya está Vamos para arriba Cuando No, tres ¿Qué dice? Uno No he entendido Dos Tres Ahí hay una araña enorme ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No he entendido Espera, voy a... Ahí hay una araña enorme dentro del corazón Vamos Cuando cuente tres, sal ¡Tus, tus! ¡Buah! Quemaremos tus tres telarañas A ver Ahora hay que buscar más Hay que... ¿Habrá que matar todas las telarañas O qué leches habrá que hacer? Vamos a matar El cerdito este A ver, cerdito El prim... La araña es la que va más deprisa Así que... Es la que nos puede Estar dando por saco ¡Sasca! ¡Sasca! Pues el ratón es súper rápido Macho Joder A ver, cerdito ¡Tum! Piedraco Joder Ah, da igual ¿Por qué tienen tanta vida, macho? No, no entiendo Un mogollón de vida Claro, es que no tengo yo de esto ¡Hala! Ya se ha muerto Ahora vamos a probar Bueno, a ti vamos a probar Uno de estos Y vamos a probar El ataque nuevo Antídoto Golpe doble Ni golpe doble Ni hostia Se han muerto de... A ver Ah, sí Joder A ver Vale Eh... Fuerza ¿Por qué fuerza? Habrá que ponerle fuerza A vez en cuando Y a ti igual Tú pegas con físico también A ver qué hay aquí Vale Elixir de defensa magia Uy, que me quema Venga Joder Ostras, qué pedaza araña Eh... Vale A por ella que vamos Son las tres arañas como antes La primera araña Voy a ver si les puedo hacer algo de luz Ah, nah La luz no les afecta Voy a cambiar a Aurora O sea, voy a poner a otro Voy a ver si... Como tienen... Como están acorazados Voy a ver si... Cambiamos al golem Y el golem podemos hacer aquí un... No sé Alguna hostia de teca Interrumpidos A ver el golem El golem nada El golem se puede ir a su casa El golem se puede ir a su casa perfectamente No nos va a valer de nada Interrumpido otra vez, macho El golem se puede ir a su casa perfectamente Eh... El golem se puede ir a su casa perfectamente El gole lo voy a cambiar Sin pegar al gole El golem vamos a poner a... Ay... A Nora no A Nora no A Flynn A ver Flynn Si, con un poquito de agua podemos... Joder, es que el ratón es muy bueno. O sea, el ratón es muy bueno y a lo mejor lo que necesito es cambiar a Flynn por Nora. Aquí estás. Nora, hacer un ataque que era acelerar, pero no, acelerar a todos. Me ha puteado, macho. Claro, a ver si puede Nora acelerar a todos. Sé que es muy largo, sé que va a ser difícil. Están todos jodidos, la verdad, pero... Pero ves... Cago en la hostia. Me ha jodido ahí. Sí. A probarlo de todas formas. Que mueran todos ahora, que no van a morir todos. Han muerto todos. De una hostia más. Bueno, de una hostia no, de unas pocas. A ver... Y han subido todos, todos de nivel. Sí, sí. ¡Hala! Otra telaraña menos. O sea, hay que petar otras... Otra más, otras dos más. No sé. Bueno, vamos a ver... Mejoras... Defensa... Esta de aquí. Esta de aquí. Nora, Nora, Nora... Vamos a poner... Es que de... Eres más de apoyo que de otra cosa. A ver, el ratoncito. El ratón... Me ha molado esto. Tú, pues... Tú... Este. Este me gusta. Vale. Ah, mira, aquí hay una... De vida. Ahí, a tope. Ahí va, que me quemó. Ahí va, que me quemó. Que la lío... El alió... Me quemó. Venga, ya está. No, todavía no está. Ahora, vamos. Vale. ¿Qué nos queda? Nos queda, creo que arriba... ¿Veis dónde están las telarañas? No va a salir. Es una araña enorme... Lo que hay ahí. Y queda... O sea... No sé si es por aquí... O por aquí arriba. Por aquí arriba va a ser. Sí. Vamos a dejarlo aquí. Claro, pero... No. Por aquí no. Por aquí vamos hacia afuera, ¿no? Sí. No, por aquí tampoco. Aquí vamos al corazón. Pero no sé para dónde llevará que tirar. Es hacia este lado, eso seguro. Ah, que es por aquí, leches. Mira. Que hay un cerdito de esos. Pero vamos, el cerdito este voy a pasar de él. Me interesa pegarme con... Ahí va. Con la... Araña... Las arañas estas acorazadas. Que mira, ya está ahí. Ya hay una ahí. Y vamos a... Vamos a comer... A tomarnos de esto. Vamos todos a tope. Y ya está. A por ella. Vamos a por ella. Y creo que con Nora y con el otro podemos hacer... Cosas muy majas. Porque... Ara. Este... Les va a dar a todos. Nora va a hacer... Eh... Acelerar todos. Ara. Los va a interrumpir a los tres. Por eso creo. Vale. Bien. Y ahora nosotros vamos a interrumpir a la que esté la primera que necesitamos. Y bueno. O sea... Acelerar. Ahora vamos a hacer... Apaciguar. ¿Cuál es la que está? La que está... Esta. Vale. No va a interrumpir. Eso... Eso ya lo sabemos. Ahora interrumpe a este también. Rasta. Uff. Madre mía. Es que bata hostia. Tú vas a hacer acelerar a ti misma. Te van a... Te van a joder, pero... Estás perdiendo un pelín pesados. No. 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 Y si mato a esta. No. No me va a dejar. Joder. No. Oye. Yo no estoy haciendo nada de lo que tengo que hacer. Oye. Yo no estoy haciendo nada de lo que tengo que hacer. Espera. No. 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 los males. Bien, os vais a comer, creo, sí, os vais a comer una de flechas y bien, a otro menos. Este gameplay va a ser un pelín más largo que los otros porque quiero terminar hasta el jefe final, así que no creo que sea ningún problema. Así tenemos ya a la puñetera esta araña ya afuera. Creo que ya hemos petado todas las telarañas que quedan. Sí, ahí estás, cabrona. Sí. Ahí va. Bueno. Me ha pillado, me ha cazado. Qué hija puta. Bueno. Y iba a seguir la misma estrategia que antes. Es que es muy bueno, tío. Es que es muy bueno. Es muy bueno. El ratón. Machaca. No vas a interrumpir a nadie por ahora. Es que mira el ratón. Es que bata hostia. Bueno, pues de los dos que quería... Bueno. Encima tiene ataque... Tú no te preocupes. Apacigua. Tomar viento. Y queda la piedra. Ala. Fuera. Joder, qué buen equipo hacen estos dos, eh. Me mola. Me mola el equipo que están haciendo. Están haciendo un muy buen equipo. Pues vamos. A ver. A ver. Pedazo de araña. Venga. 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 Ala. A tomar por culo. Prefiero joder. A la tocha. Venga. Interrúmpela. Ajo. Muy bien. Muy bien. Hostias. Contraataque. Qué abugnica. Muchísimas. Capacigua. Oh. Qué bien. Buah, y al ratón le han... Madre... Acelera... Buah, me ha jodido... Y otra vez... No pasa nada... Ahí vamos... Ahí va, no tengo PM ya de estos... Eh, pues sí, ahí... Interrumpido uno... Y el otro interrumpido... Ah, no... 19, Buah... Ahora sí que pillas... Ahora sí que pillas... Voy a cargarme una de las arañitas... ¡Ay, me he esquivado! ¡Qué cabrona! ¡Ah! Me cago en todo lo que se menea... ¡Uff! Espera, 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 espera... A ver... Vamos a quedar aquí... Con el ratón... Sí, sí, sí... Y vamos a rellenarlo entero... Lo bueno es que... Aquí puedo estar esperando... Ya está... Yo creo que con esa vida... Ya está bien... Ya, nos vamos aquí... Y... Seguimos... Con nuestra historia... ¡Uff! Nos van a dar una emoción... No sé... Se ha rellenado... La vida... Así... Eh... Los puntos mágicos... Sí... Quiero... Y ahora voy a volver a hacer lo de... La velocidad... A ver si no me intercumpen... No me mandan hacia atrás... Sí... Porque tenemos ahora mismo... Ahora sí podemos hacer... Podemos hacer... Esta puede hacer... Esto... Y el otro puede hacer un ataque... Esto chulo... Vale... Las arañas nos las hemos... Fundido... Y ahora te va a caer... Pues... La que... Lo que nos dejes... Sí... Vamos a... A joderla... Y con este... La vamos a apaciguar... Va... La vamos a dejar... Tú reúnes fuerzas... Sí, sí, sí... Actuar... A ver... Vamos, vamos... Vamos a ver... Eh... Dios, 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 Dios... Ay, el tira con el Blex Es como, va muy deprisa Va muy deprisa Ahora, va, va, va atrás Por aquí no hay mierda de estas No hay Vamos a dejar, a ver Lluvia, flechas, disparos, largo, muy largo No sé si con esto la estaré haciendo mucho daño Es que creo que no Ah, mira Ahora sí que la has cagao Eh, ¿con quién estoy? Con este Tú cúrate un poquito 27 Ahí la tenemos ya controladísima, eh. Lo único que... De vida anda un poquito... Ah, no tengo. Espera. Vamos a ver si podemos hacer aquí... Ah, toma. Vale, vamos a tomarnos una poción de estas que nos da los P.M.s. P.M.s, P.M.s. A tope con los P.M.s. Vale, ahora nos venimos aquí. Y vamos a actuar y vamos a darle un disparo de estos lentos. La vamos a petrificar. A ver. Que te me estás emocionando muchísimo. Ya está. Vale. Vamos a tirar... Joder, no tengo, macho. No tengo. Me tengo que tomar otra poción de estas de P.M.s. Y está petrificado el ratoncillo. Vamos a tirarle una movida de esta de quitar todos los males. Pues... Ahí. A tope. Y ahora vamos a... Ah... Hija puta, hija puta araña. Y ahora aquí. Y otra vez que va para arriba. Joder, que no se muere, macho. Lo que vamos a... He visto de... ... ... Le hago daño, ¿no?, con eso? Sí, sí, claro Vámonos aquí ¿Qué tenemos esto? ¿Qué vamos a hacer? Jodiendo la I Si le hago el ataque normal Yo creo que le quito más Y si cambiamos ya de personaje No, no A ver, a ver Aurora Si le podemos hacer aquí un ataque de estos Si no, me voy a poner Potente, no BMS BMS Había uno que rellenaba los dos A ver, a ver Vamos a joder a la puta araña A ver si podemos hacerle aquí un Sí, y tú que estás ya aquí Pues vamos a ver si le puedes hacer uno 190 A tomar por culo 190, ¿sabes? Así Sin despeinarse Nada, mal interrumpido Normal Nada, tú interrumpelé todo el rato Ya está Ya está con la cabeza agacha Paralizado Me cago en todo lo que se menea Pues no Vamos a quitarle todos los males Lo siento Ay, ay, ay Venga Y se ha curado Pero bueno Te va a dar igual Cago en la leche, macho Que no se muere nunca, eh Me da tiempo Revientala Ya está Vamos Al fin Joder Ha costado, eh Ha costado Matar a la puta araña O ha subido dos puntos Brillo de vadí Joder Claro, porque Hemos curado Hemos curado la montaña Hemos hecho de todo De todo hemos hecho Sí, sí, sí Qué bonito Hala, toma por culo Pobre ratón Pobre ratón Tengo ¡Pobrecito! Tengo que quitarla de esa zona al hombre O sea, que tengo que hablar con este Vamos a configurar todos los puntos que tenemos En fuerza, magia Aquí tenemos... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Curar? Sí, porque este es experto en curaciones Dos puntos más Fuego Esta tiene tres puntos Velocidad Ve aquí Otros tres puntos tiene aquí nuestro amigo Vamos ya Dos puntos tiene El golem Y ya está Y bueno, vamos a dejar aquí el capítulo número 7 De Chill of Light Así que, si os ha gustado darle a like Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!